Aún Aún Sigo pensando en ti Aún Sigo soñando en ti Y tú Sigues pensando en mí Yo sé Que aún la extrañas a mí Si yo tanto te amaba ¿Qué fue lo que pasó? Se rompieron los lazos De nuestro amor ¿Por qué tuvo que ser así? Si todo mi amor te di Todo mi cariño y toda mi alma Te lo entregué a ti Ahora quiero yo ser feliz Seguir con mi vida sin ti Pero no puedo Pues tú te llevaste Lo mejor de mí ¿Y cómo quieres que sea feliz? Si tú te llevaste Todo de mí Los plebes Estilo violento ¿Por qué tuvo que ser así? Si todo mi amor te di Todo mi cariño y toda mi alma Te lo entregué a ti Ahora quiero yo ser feliz Ahora quiero yo ser feliz Seguir con mi vida sin ti Pero no puedo Pues tú te llevaste Lo mejor de mí 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 Gracias.